¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. 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 Negrita de mis pesares, con el papel volando, negrita de mis pesares, con el papel volando, a todos dices que sí. Pero no le digas cuándo así me dijiste a mí, por eso yo penando. Bueno y ese aplauso que se escuche, bueno está serenando para Jacqueline en tu cumpleaños de parte de María Fernanda, muchas felicidades. El aplauso muy bonito. Vamos todos a cantar el cumpleaños. ¡Y las palpitas! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday Jacqueline! ¡Happy birthday to you! Que los cumpla feliz, que va a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año 100 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, compartir estará bendición Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones Bendición de mamá ¡El aplauso! Unas palabritas de María Fernanda ¿Qué más te llamó? Jefe, no me quedé con las ganas Y de verdad que mil felicitaciones en su cumpleaños Usted sabe que yo la quiero mucho independientemente de lo que pase Y nada, usted se merece de esto y mucho más ¡Bravo! 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 Bueno, la siguiente canción para ti, Jacqueline, de parte de María Fernanda Es lo que dice Amiga ¿Qué suena así? Me acompaña con los palmitos Che, 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 che Tú eres mi hermana del alma Realmente mi amita En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres mujer Aún tienes alma delicia Y es que envenenazo a mis hechos respeto y yo Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que afuera los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres la mente más cierta en horas sin soltar No necesito de duerta Todo esto que te diga Eres vuelvo a su sentir Eres tú mi gran amita No necesito ni decir Todo esto que diga Es vuelvo a su sentir Eres tú mi gran amita nadal nada nanalara Y el aplauso bonito para el parián Chucumarín Primero, vamos así, señor Y los manitas arriba Ché, 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 ché Ché, ché Ché, ché El aplauso bonito para ella que se escuchó Está fría ¿Sabes? Bueno, vamos con esto bien bonito que dice Motius Un aplauso para ella Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Te he contado de tantos motivos Y hoy, yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Es un motivo Solo un motivo Solo un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Si existe un motivo Hasta puedo Crear mundos en la fantasía Crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un poema es fácil Y me quedo mirándote a ti He encontrándote a ti He encontrándote a ti Tardos motivos Yo concluyo Ya que lindo Que mi voz Te he encontrado Mejor Eres tú Eres tú Eres tú Ese aplauso Muy bonito Hoy nos vamos con un homenaje Muy especial Para Jacqueline Esto dice ¿Sabes una cosa? Chévelo muchachos ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Te encuentro las palabras Y ver su ritmo prosa Quizá con una rosa Te lo pese ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegase de repente Mi corazón No empiezo a nadar ¿Sabes una cosa? Quiero niña de la hermosa Y tendremos una rosa La vida No sé por la que yo llenar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Por haberte conocido Sabes 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 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? El aplauso fuerte que se escuche Muy bueno, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿Sabes una cosa? Tenemos pasiones de Ana Gabriel, Rocío Durcal, Paola Jara, Francie Ana Gabriel, Rocío Durcal, Juan Gabriel Paola Jessi Uribe Jessi Uribe ¿Cuál es la idea de Jessi Uribe? Tenemos Repítela Ok Matemos las ganas ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un arancí con un mariachi Matemos las ganas 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 Ajo 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 Que esta noche usted me haga el amor Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Y que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado usted está arrastrado Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resonan en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Ya no sonidos sin arrepentimientos Fallamos de una vez Esto dice ¡Eso! ¡Baldito arriba! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Rapa! Quiero que esta noche usted negue el amor Que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Lo que dice hoy de mí se está apoderando Hoy que el pecado usted está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haré reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resonan en la cama ¡Vayamos de una vez! ¡Vayamos de una vez! ¡Y batemos las ganas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para allá! Bueno, y nos queda la última cancioncita ¿Qué te gustaría escuchar, ya que no? Una de Ana Gabriel De Ana Gabriel Tenemos No entiendo Mi talismán Demasiado tarde Muchísimo Mi talismán Mi talismán Échale Bueno, y con esa canción nos despedimos Un aplauso bonito para Dejame que se escuche Sí, señor Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismar Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú el serivar En nuestro amor ya no hay secretos Sabes todo de los dos Y deja ver a nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero Eres la soledad que roba el balón a mi Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismar Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Tuviste tú el serivar En nuestro amor ya no hay secretos Sabes todo de los dos Y deja ver a nuestros miedos Y como dicen ya aquí Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad 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 El aplauso bonito para Jacqueline que se escuche Muchísimas gracias a todos por habernos invitado De esta manera se despide su mariachi Juani Primera clase Nosotros también porque nos van a charlar Ok, hasta pronto que pasen buena tarde Chao, chao Gracias Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!